Quisimos venir hoy para compartir estas dos obras, tres obras, el nombrado, el destacamento y la planta para mejorar la calidad del agua. También me decía la gente de Proderpa, que vamos a verlo ahora, se avanzó también con la construcción de los ganaderos, para los chicos de la escuela, así que ahora vamos a ver, está el director acá, porque hay que recuperar el tiempo. Y todo lo que no se ha podido hacer, o todo lo que se han olvidado, o todo lo que en algún momento no hubo dinero, ahora es el tiempo de recuperarlo. Ustedes están viviendo una etapa que todavía creo que no lo dimensionamos, todos lo dimensionamos, de lo que va a significar el paso de todos los camiones del Océano Pacífico al Atlántico por acá, el turismo que va a Bariloche, a Bolsón por acá y a Esquel, el turismo que va a Inclusión Villa de la Mostura por acá, que nos va a dar otra potencialidad, y bueno, hay que buscarle la manera para que no sea una ruta en la cual todo el mundo pase, sino que la gente pase y pare. Hoy estamos asistiendo a una nueva fundación de la región sur con la ruta y con la fibra óptica. Gracias. Gracias. Gracias.